Y nadie no hizo nada más aquí, porque ya hace tiempo que pedían. Yo no sé qué vaineta. Esto es para disfrutarlo, mi hermano. Pero nada, que se hagan rico. No desbaratan la caravana, no desbaratan la caravana. No la desbaratan cuatro mojones de aquí. Ni que cuatro comehombres que hay aquí. Cuatro culos cagados. ¿A qué se dedican esos cuatro individuos? Tienen que estar endrogado, tal vez. Endrogado.